La Biblia El río frío donde inicia Por las calles andaba de prisa Y a veces descalzo no tenía pa' más Barrio pobre y de esperanza Donde vivió allá en su infancia Pero el mundo gira, tenía que cambiar Hubo escuela de la calle Mil consejos que me dio mi madre también Hoy con el viejo aprendí a trabajar Hoy la vida es diferente Y me camino hacia el frente La suerte ha cambiado y el sol brilla más Con los dedos de la mano Mis amigos los tengo contados En buenas y malas no han de fallar El Pepe y el Juan al tiro El Joker y el Josecillo Y el Jova conmigo es como mi carenal Lo que viven, lo que valen Como se moviliza en el jale Y mide sus palabras, nunca habla de más Quito obstáculos que estorban Que el trabajo es a la sorda No ocupo lucirme se bien despistar Cosas buenas y también malas Son los golpes que te da el destino No existe remedio, ya no hay vuelta atrás Un dolor fuerte en mi vida El Señor en la despedida Tengo fe que un día lo vuelvo a mirar Mis princesas son mis ojos Lo que quiero, contro mis antojos Siempre es a mi modo y no se diga más Firme estoy con mis dos hijos El andrú y el angelito Por ellos no hay duda siempre de luchar Mi delirio son las damas Y con un paso de un buen bucán Ha seguido en el rancho Me gusta pistear Serio cuando se requiere Pero al mil con mis deberes Y al que es de respeto lo he de respetar Por hoy vamos adelante Por hoy vamos adelante Pues la vida se va en un instante Y la bella señora no avisa al llegar Y aprendí a vivir de todo Rico, pobre y a mi modo Ángel por herencia Yo soy del villano Yo soy del villano